Alfonso Cuarón es uno de los directores de cine más reconocidos en los últimos años y sus nominaciones en diferentes premios lo confirman. No por nada la revista Time lo incluyó en la lista de los 100 más influyentes en 2014 así como seleccionar su película Roma como la mejor del 2018 cuando ganó el Oscar a Mejor Director por Gravity. 2013, en el año 2014, se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano en obtener el galardón. Pero ¿sabes qué otras nominaciones ha tenido Alfonso Cuarón? Pista, no son pocas. Te puede interesar, esta es la lista completa de nominados. Al Oscar nominaciones de Alfonso Cuarón Al Oscar y tu mamá, también, 2001, la película protagonizada por Diego Luna, Gael García y Maribel. Verdú estuvo nominada al Oscar por Mejor Guión original en el 2002. La película fue dirigida por Alfonso Cuarón y el guión fue escrito por los hermanos Carlos y Alfonso Cuarón. Los hijos del hombre, 2006, dirigida por Alfonso Cuarón, esta película estuvo nominada al Oscar en el 2006 por Mejor Montaje, Alfonso Cuarón y Alex Rodríguez, Mejor Fotografía, Emanuel Lubezki. Y Mejor Guión Adaptado, Alfonso Cuarón, Timothy J. Seston, David Arata, Mark Fergus y Haukosby. Puedes leer, 10 cosas que hacen. De Roma una obra maestra, según Guillermo del Toro Gravedad, 2013, Cuarón comenzó a trabajar en este proyecto desde el 2010 y fue el que lo convirtió en el primer director de Latinoamérica en ganar el Oscar a Mejor Director, en el 2014. Además de Mejor Director, estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Montaje de los cuales solo ganó el segundo, Roma. 2018, esta película tiene 10 nominaciones al Oscar, lo que la convierte en una de las pocas que ha logrado este número. En esta ocasión está nominada como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Las demás nominaciones no son directamente a él, sino a Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejor Diseño de Producción. Relacionado, Alfonso Cuarón, el primer director latinoamericano que ganó un Oscar pero no solo en los Oscar ha brillado este mexicano, estas son las otras nominaciones que ha obtenido con sus películas. Premios Globo. De Oro Gravedad, 2013, ganó el Globo de Oro como Mejor Director en el 2014, Roma, 2018, ganó el Globo de Oro como Mejor Director y Mejor Película en el 2019. Roma también estuvo nominada como Mejor Guión. Festival Internacional de Cine de Venecia-Roma, 2018, esta película ganó, en 2018, el León de Oro en este festival, el máximo galardón que se concede a una. Película, Leer, Roma, una mirada íntima a la infancia de Alfonso Cuarón Premio de la Crítica Cinematográfica Gravedad, 2013, ganó el premio a Mejor Director en el 2014, Roma, 2018, también ganó como Mejor Director en el mismo año en que se estrenó la película. Premios. Vafta y tu mamá, también, 2001, nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Guión Original en el 2002, Gravedad, 2013, en la edición del 2014 de los Vafta, Gravedad estuvo nominada como Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Montaje y Mejor Película Británica, además, de la nominación de Cuarón como Mejor Director, solo obtuvo el de Mejor Director y Mejor Película Británica. Recomendamos, 5 películas. Para Enamorarte del Cine de Alfonso Cuarón Premios del Sindicato de Directores Gravedad, 2013, obtuvo el galardón a Mejor Director en el 2014, Teen Choice Awards Harry Potter y El Prisionero de Azcabán, 2004, obtuvo el premio a Mejor Película del Verano en la categoría de Drama, Acción y estuvo nominada como Mejor Película del Verano. Más de Cultura Colectiva. Sofí López, la estilista que hace deslumbrar a Yalicha Aparicio en la alfombra roja de profesora de preescolar a las pasarelas de Ella es Yalicha Aparicio la verdadera historia. Delivo, la mujer que crió a Alfonso Cuarón.